Ah, perfecto. Ya este huevon que no diga cambia la cosa. Sigo con Chango, eh. Sigo Chango. Órale. ¿Vas Chango, Josh? Sí. Ay, Kale, que pendejo. No bueno, no bueno. Hoy por tole. Ok. ¿Voy cuatro? Voy tres, que la cagué, me quedo por rayo. Sigo, Rok. Voy tres. Sigo, Rona. Ah, ok. Sigo, Rok. Dejo doble. Dejo doble. Voy tres, dejo ganando a la izquierda. Voy cuatro. No mames. Mate a los dos. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Tres? Soy yo. Dejo doble. Ah, pago va. Ah, me la creí. El boomer. Buena, Rok. Atajo el 4, atajo el 4, atajo el 4. No, man. Sí. Me rebotó de no sé dónde, güey. No, no, no. No, no, no. Voy quinto. Voy siete. Traigo bomba. A ver si la logro matar. Uso boom de siete. Listo yo. ¿Eso está quedando el saque? Sí, sí, se están quedando un buen de ellos. Tengo azul. ¿Te evito las verdes? No, no sé, yo estoy azul. Azul. Y voy en bala de puente. Se va bien, se va a echar en el... Va, va, va. Ya la dioropas, bueno. La planta. Vamos, Waldo. ¿Vo a utilizar bu de dos? Por mi sí. Pásale, Waldo. ¿Dónde estás? Dejaron bomba, eh. ¿Te conoces a bomba de mono? Sí, está. Y me la verdad te mamaste, güey. Tengo rayo. Tengo rayo, chicos, me lo ven. Tengo clutch. Tengo clutch. Tengo, grada, güey. Tengo cinco. Señores. ¿Dónde? ¿Lo cuento aquí en los siguientes items? Dale. O le ven los siguientes items. Cuidado. Rápido. No tiren sus citas a los pendejos, por favor, chinga. ¿Quién quiere? Tres, dos, uno, rayo. Te sigo, Metal. A tu izquierda. A tu derecha, monito. ¡Ay! No pasa nada. Tiene piraña el culero, tiene piraña. Me salen verdes de cuatro. Sí. Ay. Traen otro rayo. Chinga, su puta madre. ¿En serio? Sí. Y me dan dos bananas, ¿en serio? ¡No mames, el fuego! ¿Qué? ¿Por qué? Tengo segundo. ¿Por qué el fuego? Pasada, atrasada, chanko. ¡Fuego, chanko! Atrasada, chanko. Sí, sí, güey. Juego, monito. Dos, cuatro, seis, siete, ocho, doce. Buenísima. Estuvo buena, estuvo buena. ¡Ah, mames! ¿A qué cosa, de hecho? ¿A qué cosa, pobre, Waldo? ¡Qué monito! Me rojeó y me aplastó, güey. No mames. Yo no te rojeé, güey. No, me tiraste con el fuego, cabrón. Ah, te pegueo, se dice. No, no. Esa pinche bomba, güey. Te mega mamaste, güey. ¡Ay, cállate, güey! Creo que no tengo cosas tus peores, güey. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Pausa, pausa. ¿Qué quieren? Venimos en posiciones medias. ¿Quieren ir? Media alta, güey. Vamos arriba. Media alta. Media alta. ¿Quieren meter bosque de una vez? A ver, vamos a hacer bosque. ¿Sí? ¿O castillo? No, bosque más arriba. ¿Cómo? Vamos, vamos. Si quedamos más arriba, a castillo, ahora que sí. ¡Órale! ¡Va, va, va! Ahí me da miedo el clay de ese de bosque. El clay de ese de bosque está mal. ¿Cuál clay de ese de...? ¡Ah! No le tenga miedo a Lexito, compa. No, vay. Estuvo bien verga. Calum. ¡Ese güey me caga! Me dice Calum, güey. Vamos, vamos. Me dice alguien aquí. Doble plátano porque trae chango, dice. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Trasada de chango. ¿A huevo? No. Estas son nuestras, los changos, vamos. A huevo. Voy primero. Voy, voy tres. ¿Se siguen ellos? Ok. Voy, aquí atrás de ti, Josh, y de metal. Voy seis. ¡Uy! ¡Uy seis! Voy primero sin ítem. Voy cinco. ¡No, bruja! Me maté. Me maté. Voy seis. Tengo nueve. No, no, no. Voy cinco. ¡Hijo de su puta madre, cabrón! No, no, no. Dejo doble. Se siguen, este, Pocualdo, eh. No tengo nada de ocho, eh. Me sigo, Gato. Me sigo, Gato. Tengo fuego. ¡Ay, me maté! Tengo fuego, eh. Déjame, déjame fuegarlos, eh. Voy ocho. ¿Mato a uno? ¿Mato al otro? ¡Vamos! Sí, nada, güey. Y lo vi todo, güey. Voy primero, eh. ¡Viez! Dale. Voy tres. ¡Ah, que me mató, güey! Dejo banana cerrada, eh. Dejo banana cerrada, chicos. ¿Vale, chico? Tomo doble. ¿Te siguen con estrella, hermanito, eh? Banana en glider. Cuatro, cinco. Te siguen, Gato, eh. Ya vi. Banana cerrada antes de los ítems, chicos. Dale. No, el Bats, vamos. ¿Once? No, nueve. Uy, último. Cinco. Puso planta de cinco. Siete. Tiene un guato, este Gato. No, y el Bum, no. Venga. Oh, man. Sí, me dio el Gato. Venga. No, man. ¿Qué metal? Empiezan a rockear. Se están guardando de objeto, güey. En bocina de cuatro. ¿Estas se están guardando? Ay, le sale banana. Ay, se me dio. Van top. Me robaron el... Es opon, güey. No mames. ¿Por qué me dan fuego? Van top tres ellos, güey. Me mata el fuego, güey. Siete. Voy diez con estrella. Van top tres. Sí. Voy seis. Tombo de izquierda, eh, Dios. Adiós. Adiós. Cuidado. Activo, cuidado. Voy en la estrella de último, eh. Cuidado. ¿Qué puto eres? Sí. Te rifaste, te rifaste. No mames, me empujaron. No mames, Ranma, casi me mataron. Lo vi todo, pero me frené y apreté el sicilisco bien cabrón. Ay. Ocho, nueve, diez, doce. Bueno, este... Güey, no puede ser posible, güey. Los estoy... Los estoy super backspameando. Les pego y siguen corriendo, güey. Sí, no se mueren, no se mueren. Te comen las bananas y nada. ¿Mansión? Vamos listón o mansión, güey. No, mansión, 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 mansión. Vamos, mansión. En el siguiente top tenemos que ir a huevo, autopista y castillo. Órale. Sí, literal, no... Se comen las bananas y de todos modos siguen corriendo. Ni los disfrutan, ¿no? Ni las disfrutan, güey. Ya me investigan y sí muero. No manches. Güey, es que está increíble porque mi pitch festejaba cada vez que se tragaba una banana a uno de ellos, güey. Y de repente volvían a aparecer ahí, güey. Es como de... A mí, quién sabe qué me mató, güey. No, voy a regresar al stream porque... De repente, así en el aire, güey. Casi, pum, valí verga. Y no me mueves, o sea... Pich, el lagoso, el... Creo que es el left. Bueno, sí, seguramente se va a quedar uno de ellos, entonces yo me quedo tarde. Voy por izquierda. Tomo a izquierda, izquierda, izquierda. Venga, Waldo, venga. Me voy en medio izquierda, eh. Listo. Te sigo, Rama. Ok, me voy por derecha porque... Ah, te veo, te veo. Ah, no. Lo mato. Le salen tres verdes a este man, Dios mío. Es cinco. Y sí me da, güey. Ay, no me todo. Voy seis. Aguas, backspamea, backspamea, backspamea. Aguas, backspamea, ahí no te cierres. Ok. Ahí está, mira. Y me da moneda de dos, en serio. Tengo tres bandanas, güey. Te siguen con hongos, Rama. Lo voy a abrir por monedas. Hijo de su puta madre. A ver si le puedo. Nada derecha. Bueno, Rama. Lo mato, güey. Y mira otra vez a la verga, Conita. Me roja. Y atajo de tres. Atajo de cuatro. Me sigo, Josh. Sí, intento matar. Vale. Ya lo maté. Excelente, excelente. Tengo roja, yo. La azul, va azul, va azul. Ah, me he pegado. ¿La cómo? ¿Te rojeo? ¿Te rojeo? ¿Te rojeo? Cuidado. Yo vino de la. Waldo, dime que tú eres el último, güey. Sí, yo soy el último. No, Josh. Madre, sepa. Espera, vamos. Dijiste que vas por. Perdón, Rota. No, no pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Atajo de diez largo. Aguas, hay bananas del lado derecho. Aguas. Te siguen, Rock. Voy ocho. Voy nueve. Atajo con estrella. Ay, ¿por qué se va atrás? Voy ocho. Déjame pasar, Josh. Déjame pasar. Aguas, va roja. Te siguen con planta. Aguas, va roja. Te siguen con planta. No mames, cabrón. Te sigo, Rock. Voy ocho. Te sigo, Rock. Por derecha. Ah, ok. Dejo doble. Tú agárralo, agárralo. No salen verdes. No, wey. Esas verdes, cabrón. No, wey. Le salieron plátanos a ese cabrón, wey. Cuatro, wey. Me dieron un puto, cabrón. Verdes, cabrón. Ocho, nueve, diez. Sí. Entonces. Bueno. Piche, Josh. Vamos, wey. Te mamaste. Sí, yo se mamaste, wey. Vos me traelaste. Te comiste una pizza. A ver, a ver, antes de que la sigan regañando. Antes de que la sigan regañando. No regaño, wey. No mames. ¿Cuál quieres? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Circuito Mario de la Flor. Venga. Vamos. Ahí nomás. No, es que te comiste esa... Íbamos bien, wey. Te comiste esa banana y ya me dejaste... Pues no la vi, si estaba atrás de las cajas. No, por eso avisé, wey. Por eso avisé. Dije, piches, bananas del lado derecho. Pero... No pasa nada, no pasa nada. Vamos, vamos. Venga, chicos. Y ahorita cualquiera que salga nos va a convenir. Me tiraron duro los perros marranosos. Sí, está cabrón. No pasa nada. Ahorita vamos muy parejos, entonces... No hay pedo. Por supuesto. Ganen chingonas, dice Dylan. Gracias, nenes. ¿Cómo? Ganen chingonas, dice Dylan. ¿A huevo? A huevo. Esa es la actitud. Ahí te va. Hay que irnos de empoderadas. Empoderadas independientas. No, ya había caído esta, wey. En la pasada, wey. En la guarda anterior. En la pasada. Vamos a un top 4 mínimo. Me sale en verde. Es que es en serio. ¡Hala, qué lax de... ¡Gada, wey! ¡Qué suerte, wey! ¡Qué suerte, wey! ¡Mátanle a los niños, wey! ¡Mátanle a los niños, wey! ¡Mátanle a los niños, wey! ¡Ay, ya me acuerdo! ¡No, no, no, no! Te siguen con verde, segan, rock. Voy 8. Dale. Hasta apareces dentro de ellos. ¡Oh, gato! Ya me quité mis bananitas. Atajo 7. 3. Me pongo 5. Y lo rojo, voy 3. Voy 8. ¿Puedo usar bu, chicos? ¿Puedo usar bu? El 7º tiene bombarde. Rúbale a ellos, cabrón. Dame algo para matarlos. Una vez, baby. ¿Mátan dos ellos? Sí. Ok. Monito, voy a activar, voy a pacifiar. No, mátanle al fuego, wey. Dale, dale. Tiro verde. Dale, dale, dale. Ok. ¿Puedo ocupar tanto de 5? Por mí sí. Uso bala en el atajo, Josh. Cuidado. También está en verde, hermanito. Ahí roja. Luego con moneda. Sí, como la peli. Hay en bala. No, mátanle. Al 3 le salen todos los platos, hermanito. Cuidado. Ya sigo, monito. Ya le quité uno. ¡Go, go, go, go! Tienen rayo. Tienen rayo. Vamos. Cuidado, voy a en estrella. Tiro roja. Tranquilo, tranquilo. Me tiro otra roja antes de que... Sigo raro. Sí, güey. Sí, claro. Venga. Y luego. Todo bien, güey. Lo posible. Voy 4, eh. Voy 4. Sí, ya, pero me bajaron a mí también, güey. Tenía 3 rojas, hijo de p... No mames, güey. Tomo abierto de 7. Activo estrella de 10. Y atajo, güey. Me roban. No olvídalo, güey. Pinches maricas. Pinches maricas. No voy a jugar a rayo, güey. No mames, güey. Hace bien que no me va a jugar. Es que, güey, no es el rayo, güey. Es las 3 rojas que le da después del puto rayo, ¿no? Y por eso, güey. ¿No es el rayo? Güey, el güey que iba a 3, le salieron 3 plátanos de 3, güey. 3 plátanos de 3. Este, vamos a jugar entonces y creo que es lo mismo, güey. Va. ¿Quieren ir, este... Real? Sí. Sí. Fíjate, güey. ¿Voy segundo? Güey, bonito. Es que siempre han estado jugando a rayo en estas pinches pistas, güey. Estuvo bien verga. Voy segundo, güey. Y están haciendo el mismo patrón, güey. Sea de vagueo o sea de correr, se quedan. Sí, por eso. Vamos a tener que jugar a sacrificio, güey. Este, güey. Ya, güey. Nos vamos turnando. No, nos vamos turnando, güey. Depende mucho quién quede abajo, güey. No, yo quedé muy abajo. Yo voy último. Yo me quedo. Bajo. Y los que se quedan en sacrificio, ya saben qué va a pasar. Y los demás a bokear, ¿eh? Órale. Esto no se va a quedar así. Sí, ah, güey. ¿Me salen verdes? El tercero. Ok, lo veo. Sí, pero pues... Voy contigo. Voy cuatro, voy cuatro. Mato a uno. Voy cuatro. Tengo dos rojas, ¿eh? No se me acerquen. Lánzala, lánzala. ¿Qué vas, Waldo? Ah. Nueve. Lo mato, güey. Va, va, va. Voy primero, güey. Bien, bien, estoy agotado. Tengo cinco. Tomo dobles, ¿eh? Es segundo, me roban roja. Rayo. Tengo rayo. Tenemos rayo, chicos. Buenísimo. ¿Cuántos con dodge posicionan, chicos? Vamos todos. Corren, 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 mientras no les sale la rayo a ellos. Yo lo guardo acá. Y busquen dodge de una vez. Sí, sí, sí. Voy quinto. Vale, te lo cuento antes de los objetos del glider, ¿eh? Órale. Vale. Vale. Viene rayo en tres, dos, uno. Tira. Aquí viene a un fantasma, güey. Se robaron. ¿Dónde iba tu bala, Waldo? Se fue para atrás, Waldo. No se fue para atrás. Vi que se fue para atrás, tú, Waldo. No se fue para atrás. Muy bien. Fue dos con las rojas. Sí. Lo snipeo, güey. Güey, es que no se mueren, cabrón. Tengo azul a la p***o. Tira, 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 tira. Güey, tenía bala de cinco. O sea... Eso es posible. Te sigo, gato. Tiene estrella el primero, güey. Voy siete. Yo aquí estoy, güey. Corran, corran, corran. Ah, ya, vete a la b***a, güey. Chile. Che puto. Voy en bala de doce. Ok. Ok. Voy en bala de diez. A ver, a ver. Tiene tres verdes. Me salen tres verdes de tercero, cabrón. Tengo otra. Sí, sí, sí. Me tiraron, güey. Tengo cuatro. Oh, m***. Voy a usar bala aquí, monito, eh. Uso bala. Dale. Ok. Toma abierto. No. Toma. Te sigo, mono. No, m***. Babax, va a m***. ¿Qué? ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Guau, es tu un verde de esta, güey! Siete botón dos. Mami, es un güey activó su pinche bala en mi culo, cabrón. Eso es a lo que le vas a tener que jugar, güey. Este. Tienen delay de décimas con los golpes, güey. Este. Cuando avienten un objeto, traten de... Llevamos primero. Antes de que les pego. Este. Déjame ver. ¿Cómo quedamos? Vamos, cuarto. Cuarto. Yo me quedo, no. No se preocupen, yo me quedo mejor. Yo me quedo. No, 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 no. Tú corre. No. Yo me quedo, yo me quedo. Corre. A mí me salen los ratismas. ¿Qué, vamos? Güey, tú eres nuestro carry, cabrón. No manches. ¿Qué vamos? No se puede. ¿Qué vamos? ¡Porto, puerto, puerto! ¡Porto, puerto, puerto, puerto! No se, gato, güey. Ah, tú corre. Es que yo me quedo, me vale verga, pero tú corre. No, 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 no. Sí, no, no. Yo me quedo mejor. Corre, meta. No, mami. No, ¿saben qué? Es como decía Gato, dependiendo de la posición. Por ejemplo, yo quedamos Gato y yo. Gato y yo quedamos abajo, igual Gato y yo nos quedamos abajo. Es que también hay que saber sacar rayos, mejor me quedo yo. Ustedes corran. Ustedes son más de correr. Bueno, eso también tiene un pedo. Que Josh sabe sacar rayos. No, pero Josh va arriba, güey. Ese es el problema. No, manches. Yo me quedo. Corre, vale, va. Amigo. Estás corran. No, manches. Te sigo, Waldo. Voy 7. Bueno, eh. Te sigo sin nada, eh. Me rojean. Te siguen ellos. Te sigo, Aronma. Buenísimo, acá. Aronma, Nongo con Fantasma, eh. Te siguen, Aronma. Te van a cubrir, eh. Cuidado. Te siguen, Aronma. Van a ganar el doble. Van a ganar el doble, cuidado. Cuidado. Voy por muro, Josh. Voy 3. Voy 2. Con Fantasma. Atajo, Aronma. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. No, manches, esa verde, güey. Toma y todo, güey. Se llegó de putazo. Otra roja. Tratado. Tira, no. Gran otra roja, güey. Tira, no. Tira, arbu. Se están ahí, huerto. Tira, arbu. Tira una red de random, eh. Tira, guarda, guarda. Tira, guarda. Cuidado, guarda. Cuidado, guarda. Cuidado, guarda. Cuidado, guarda. Cuidado. Cuidado, guarda. No, 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 corre, corre, corre Atajo y me salen tres rojas, eh Te siguen con ocho loco, Ranma Hijo de su puta madre Que buena bomba, eh, gracias Ve que voy con la azul No mames Tengo rayo, tengo rayo, tengo rayo, chicos Ok, posiciones Buscan dos, buscan dos No mames Cuéntalo Ok, rayo en tres, dos, uno, rayo Voy a viajar Gracias por ayudarnos Voy a activar a estrellada Gracias por guardar Es no fue buena 1 y bottom 5 no es buena Nadie tenía dodge No, nadie tenía dodge No lo habrás tirado entonces Y si tenías dos ítems No me fui por doble No pasa nada ¿Cuál quieren? ¿Quieren ir QBA o Queso? Vamos Vamos QBA Yo creo que sí Mira Mina podría No, Mina no Sí, güey, por el rebufo Claro que sí ¿Por qué quieras el rebufo si vamos abajo, güey? Que nos deben escapar, güey Por eso, güey ¿Sabes rebufar? Sí, cabrón Pero está ahí Para que los pases a los hijos de perra asquerosa Güey ¿Cómo me encabrón? No que un güey se frenara para matarme, cabrón Los odio, güey Los odio, güey A mí me la hicieron Me gusta ese odio para pegarles con más coraje Sí, a huevo A huevo Ahí les va, perro Nuestro top 6 Para que se caguen Venga ¿Me pongo primero? Me pongo primero Voy contigo, monito Dale Tiran roja Y me tiran en el puente, gracias Tomo doble, eh Tomo doble Lo hiciste ¿Quién me sigue? Yo te sigo, Rondo Ah, buenísimo ¿Te siguen todos ellos, eh, monito? Sí, ya los vi, güey Te siguen con roja No traigo nada, güey No traigo nada No, pásate, pásate, pásate No, 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 no Ya Ah, no Ah, no Tienes bocina El cuarto, güey La arena es hijo de toda su puta madre Voy cinco, seis Voy cuarto, güey Cuidado, tiene Bombay, gato Sí, ya vi Ya me rojaron ¿Avientan Bombay? Aguas, monito Ya la vi, ya la vi Vente, panzo Igualmente conmigo, panzas Dale, así Así, mero, panzas Déjame dobles, si puedes, conmigo Déjame dobles, güey Dale Ya salen verdes, güey Me cae en mi hogar, güey Estás muerto, cabrón Vaso Vaso Te va Hoy seis Vaso No, no, no Listo Te sigo, Rana Te protejo Me quito el ¿Te dejo doble? ¿Quieres doble? Sí Voy cinco Cuatro Tengo bocina De cuarto De tercera Buenísimo Te estoy rebufando, Rana Voy por tu derecha Voy cuatro Más deal Hacia dobles Vamos, top cinco Top cinco que sí Miren, 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 mira, MIRA, MIRA! MIRA! ¡WOO! La ves Y ducharon a Josh Josh puede rebasar Josh puede rebasar Top 5, wey Top 5, 11, wey Buenísima Buenísima, buenísima, buenísima Para que vean que se sienten hijos de su puta madre Que te den todo para defenderte, wey A huevo Autopista, wey Autopista, wey Vengué de todos, wey Ahora sí, ahora sí, autopista, wey Acuérdense, por favor, de rebosar Lo que le dijo a Rana, por favor, todos, eh Y avisemos en qué lado Vamos a rebosar, izquierda o derecha Si vemos que hay un carro Y estamos así como en la línea Métanle frenos, no sean cabrones De hecho, si frenan Le pueden provocar que se peguen entre ellos, wey Entonces, uso Exacto No manquien, por favor A huevo A huevo, a huevo, vámonos ¿Cómo te cayó esa, mi pinche Callum? ¿Cómo te cayó esa, mi Callum? Pero no te enojaste, ¿verdad? Perdón, Apoca Es que sí he estado desesperante Estos vatos, wey Qué rico se sintió, wey A huevo Como cuando vas a mierda Como cuando vas a mierda Cuando te estás aguantando un chingo, wey Así se sintió Andale, andale, andale Exacto Te rebufo, igual de derecha Ya pinche el sac de mierda Estamos monedas Órale, puto Órale, puto Te sigo, puto Voy contigo, Waldo Voy cuatro, eh Sí, me paso Voy siete Vengo cinco ¿Me pongo dos? Me roban roja Voy tres Voy comandanos de cierre Uy Chingo No vi todo Te tiro rojo Un muro de dos Un muro de dos Lo mate Vengale Deja monedas, eh Corran, Waldo Corre, wey Esta estupista No, tengo que subir Yo, wey, yo, este, wey No traigo monedas, wey Por eso O sea, trato de hacer lo posible Por el corre ¿Cuatro? Tiene tres verdes, wey Te siguen con roja, eh, gato Te siguen con tres verdes Tres Tres, este, rojas, digo Voy detrás de ustedes Rock Sí Te voy a pasar, mono Te dieron una bala, wey Dejaron una bomba, eh Cuidado Aprovechala, aprovechala Vanada cerrada Antes de la meta, wey Cuídense ¿Quién va primero? Yo, yo, yo No mames Porque el Josh tiene azul todavía Corren, corren, corren Voy tres No tiene nada Ando ciclando, ando ciclando Ando, no tiene nada Corren, corren Voy de ocho ¿Quién viene en segundo, eh? Sí, 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 adelante ¿Quién viene en segundo? ¿Quién viene en segundo? Voy, en bala, voy, en bala Cero ¿Quién viene en segundo? Ah, qué buena bomba Vale, banana cerrada, eh Curva Dale Esa es del azul Vale, tira Cuatro Voy contigo, monito No, me mató Esa pinche estrella Piche No mames No mames Qué puerco Lleva la verga Tu puta madre Cuarto A último Uno, cinco, seis, siete Diez Sí, güey ¿Diez doce? Le salió el rayo al final, güey ¿Diez doce, dijiste? Ajá Diez doce ¿Qué pisa va? Vale Este Fue la ocho Quedan cuatro Sí No, cinco Quedan cinco Son, es la siete Este ¿Cuál quieren? Ah, entonces monito Monito puso ocho Ah, chinga ¿En serio? Esta fue la ocho Ah, ok Venga ¿Cuál quieren? Este Vamos en medio Vamos en medio arriba, güey ¿Quieren ir a Electro? Yo creo que Ah, en medio abril No sé Ah, no Espérame ¿El Cuitasal ya salió? No, vamos El Cuitasal Entonces me falta uno ¿No iban arriba? Uno Uno y me siguen todos ellos, güey ¿Pero qué les pasó, pues? Que según iban No, es que Una estrella nos mató bonito Una estrella nos mataron Y a mí íbamos a quedar top tres, güey Sí, cabrón Igual de una de Qué pinche mala suerte, amor Sí están Estos güeyes Fue el mismo güey Que traí Fue el mismo güey Que se tragó tu box Fue un gato Yo también ¿Qué no puse, güey? Sí le fue ganar el ítem A estos Jotos, güey Qué pinches maricas La neta Pues es el pedo, güey O sea Hay una pista que me falta Sí, totalmente Venga Venga Vamos Buenísima, mundito Voy contigo Voy a quedar por rayo Ya se quedaron Me van a rockear No, no, él se pegó Suelito, güey Te sigo, guay Voy cubierto de dodge Dale Ay, no mames Me mata una Tira, se la, guay Tira, se la Mátalo Mameo por izquierda Venga, guay Te sigo, eh Tengo Seta reina Y rayo Buenísima Ok, vengo primero Tengo tres Venga Muy safe Vamos top tres ¿Quiénes traen dodge? ¿Quiénes traen dodge? Yo no traigo dodge Yo no Es que dodge Es que dodge Tenemos Y vamos top cuatro, creo Él tiene bala, eh Tiene bala del cinco Va azul, doyé el azul Ya el azul Ya el azul Ya el rey Deja que me pegue, güey Deja que me pegue Voy tres Me pasan, ¿eh? Así ustedes dicen A ver Pasa Vamos a estar Vamos a ir así En tanto otra vez A la boca del dragón, güey Vale Lo cuentas tu monito Cuéntalo tu monito Venga Para que te quedes con los objetos Pero aquí te voy a intentar Va con bala ahí Ay, güey Tres Dos Uno Tira Uno, rayo Ay, la bomba Uy, perdón No, mames Güey, me pasó Uno de ellos Gato Azul Teníamos que haber Vallado al azul ¡Singa tu madre! ¿Qué pasó, monito? No, mames, güey Te sigo, monito Atajo Voy con estrella, hermanito Paso, paso, paso La verga lo mato Dos Ay, derrapó mal esta onda Cuatro Dos, tres, cuatro Cinco Perfecto Buenísima No, la pinche roja Se pasó de largo Con el puto cinco Seis, siete, dos, seis Buenísima Nice No, mames Es que la supe Me pegó una pinche Vierte random Y tenía dos platanos O sea, puta suerte De mierda, güey Tranquilo No, mames Sí, no pasa nada No pasa nada Vamos, vamos ¿Qué quieren? Vamos medio arriba ¿Quieren el castillo? Chingue su madre Por supuesto Yo sí O no Ya botaron Ya botaron Sus mamadas De Donald Blains Entonces Vamos castillo, güey Sí, sí, sí Algo que podemos correr Sí, exacto No podemos forzar también un pick Y mojarle mal el pick Me falta una pista, güey No sé cuál pista No puse A ver Fue Valle Yoshi Pongla No, no, no Es que el mío es por posiciones No va por pistas, güey Carías ¿Dónde empezó la guarda, güey? Me tocó esta porquería Ah, me es pinche Yoshi Vale, verga Ay, Yoshi Dos, cuatro Seis, siete No, mames Me ha empujado Me ha chingado Dale Míjese la, perro Mira, se frena Se frena Hijo de sota Su marica Madre A ver, frenate Y no le doy No le doy O sea Ahora sí te doy Voy en bala, Yoshi, eh Cuidado Te sigo, Rob Yo después de bala ¿Tienes rayo? Sí Voy tres Busquen dos, chicos Frenense si es necesario, güey Tengo dos Yo en la mano Vale Tengo dos Posiciones, chicos Posiciones Último Dos, dos, yo dos Ya tengo dos Cuento, lo voy a contar ya Ahorita, eh Cuéntalo Tres, dos, uno Rayo No, ese güey todo veo, cabrón Bien, 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 vale No pasa nada Vamos, vamos Vuelvo, estrella Vámonos, 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 vámonos Vienen rojas de squad, ocho No, sí me alcanzó No lo veo No, güey, me pegó la última Güey, puto Bueno, güey Tres, cinco, ocho, nueve, diez, doce Bueno, ¿cuál quieren? Mataban a la pinche de ahí Sí, me mató una bala de ellos ¿Ochenta y dos? ¿Vamos? Sí Venga, ¿cuál quieren? No me importa ¿Quién quieren? Sí, me acabé No, güey, bueno Sí, güey Va, sale De ochenta y dos ya Vámonos a la verga ya Lo que quieran Vamos, listón Vamos Sí, venga Vamos, listón Jugar un puercote Sí Bueno, ni pedo Dos, cuatro, seis Siete, ocho, nueve Ocho, doce Sí, esa sí la puse Cuatro, cinco Cuatro, cinco Ocho Nueve, diez Doce Sí Cuatro, seis Ocho, nueve, diez Doce Sí ¿Y cinco? Tengo ocho Te sigo, Waldo Te sigo, dos Tu bu de doce Me roban Me roban roja De tres De izquierda De derecha Empieza a rockear Atajo siete El tercero Puta madre Cabrón Tigo, ratma Azul Siete Mamá, me he sido cuatro Nos atravesó Vale, doce Vale, nueve Vale, ocho Vale, cinco Vale, once Cuidado cuánto vale Sí, me dio, güey Qué mamada, güey Dejando otra vez Tiro bien fuego Cuidado el gato El tercero, güey Yo otra vez me frego el fuego No, mami Modo doble Una estrella Ya no sé si reír o llorar a la verga chica y te fijas en los ítems que traíamos nosotros o sea nosotros teníamos igual con zetas y ese pendejo ni peda ya sabemos que esto aparte de habilidad también es suerte pero no se lo puedes dejar toda la suerte bonito por eso escucha lo que dije no aparte de habilidad no me digas 4 7 8 10 12 de mí no vas a estar hablando parque bebé por el disrespect o qué a ellos votaron parque bebé a huevo me faltó real voy a gustar castillo vamos mames waldo ay pinche waldo wey no puse real 1, 4, 6, 7, 11, 12 venga esto va a estar bien verga se van a quedar por ahí o nada son payas estos ratos este gato me quiere traerle a ay caro a la brez no no wey me sopa peo me sopa peo me sopa peo me metieron el windows b hasta me metieron la actualización esta horrible eh justo ahorita la actualizó y si esta esta muy x siento yo esta madre no mames la verdad y si no mames no mames no mames no mames no mames no mames que quedaste con el mundo 7 wey me hicieron caquita 7 8 10 vamos 3 bien pues ggs 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 chicos este les voy a decir una cosa estoy muy orgulloso de todos ustedes wey hasta donde llegamos la neta para ser un equipo improvisado wey llegamos muy lejos eh y hay que seguir la siguiente wey cago así estoy orgulloso de todos